El Banco Credit Compte Y a todos los que vienen trabajando tanto desde la subcomisión derecha Para todos ellos un fuerte aplauso y el agradecimiento Nos toca hablar de una herramienta fundamental que puede posibilitar ese sueño Sin esto no está el sueño cumplido Así que el Fidecomiso, lejos de distendernos Todo lo contrario, creo que llegó el momento de apretar el acelerador, de ir a fondo En 10 días más va a estar activo Las cuentas ya están activas Lo que pasa es que no estamos tomando depósitos Porque había algunos temas para corregir, terminar Y es el objeto del Fidecomiso Los aportes que sean del Fidecomiso no pueden tener otro destino Que no sea la indemnización del credio Sea que a esa organización se llegue de forma robada Por el intermercado, sea que finalmente haya que disputar un judicial Pero no pueden tener otro destino que ese ¿Quién es el garante o custodio que se cumpla eso? El fiduciario ¿Quién es el fiduciario? El banco ciudad De modo que esos aportes son independientes del patrimonio del club Y del patrimonio de los aportantes Eso hace que el Fidecomiso O las sumas que se aportan del Fidecomiso Estén exentas de la suerte económica Que, muchos a los pasos, sé que está bastante mejor De la suerte económica que cobra el club Todos, la gran mayoría de los que están acá Son del barrio San Lorenzo siempre le dio bien al barrio San Lorenzo tiene una virtud fundacional, social Hacia la gente Fue fundado por un sacerdote De aquellos, de los buenos ¿Sí? De los amados a tu prójimo como a ti mismo De dar lo que tenés y no de lo que te sobra Ese lema fundacional Esos lema fundacionales que tenemos Por eso la solidaridad con la que trabajamos Con el grupo, la subcomisión Y todo lo demás que hacemos por lo demás Se lo vamos a trasladar al barrio El barrio va a ser el primer Los vecinos van a ser los primeros beneficiarios De la vuelta de San Lorenzo al barrio Porque San Lorenzo siempre Siempre agregó valor al barrio Siempre Y lo vamos a hacer Y es un compromiso ¿Sí? De todos nosotros De todos los saldorecistas Y también lo tendieron Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires A quienes vamos a estar eternamente agradecidos Pero no solamente la gente de San Lorenzo Sino la gente que tiene valores democráticos Que saben de que San Lorenzo fue Coaccionado para que se vaya De su lugar Hoy vamos por un proyecto social, cultural y deportivo Invitamos a distintas directoras de las escuelas Que están acá del barrio Escuelas con las que ya hemos tenido tratos San Lorenzo de Almagro ya tuvo el trato Organizando certámenes literarios Escuelas que han pedido Y atención a los comuneros que están acá Que puedan repetir todo esto Antes de llevarse la imagen Del mejor proyecto para el sur De los últimos 50 años Del proyecto de calidad Que se va a presentar Y porque el proyecto de calidad Viene al sur Y no al norte esta vez Como debe ser ¿Por qué no el sur Tiene un proyecto de calidad Como lo hacen en el norte? Este proyecto de San Lorenzo Que va a ser inédito No solamente para el barrio de Boedo No solamente para la ciudad No solamente para el país Si no va a ser un proyecto inédito Para toda su familia Ahí se menciona Una propuesta para un nuevo paisaje urbano Para Boedo Sur Y como subtítulo Se menciona Que son apuntes Ideas Y croquis criminales Es necesario que nosotros Hagamos este reconocimiento Porque todo el mundo Está presentando esto Como un antiproyecto Ya como una realidad Nosotros reconocemos Que todavía hay un largo camino De trabajo Pero que justamente Lo que vamos a mostrar ahora Son esos avances Son esos apuntes Son esas ideas Bosquejos Que nos permiten Mostrarles ya Una idea muy avanzada Que ya claro Todos en el entusiasmo Dijeron Pero esto es un proyecto Esto es un antiproyecto Pero que nosotros Digamos desde el oficio Sabemos reconocer Que hay una serie de etapas Y muy rigurosas Que ir cumpliendo Antes de poder Presentar el proyecto definitivo Así que Si están en sus casas Viéndonos O en cualquier lugar del mundo Que estén Les pedimos que Que nos acompañen Nos gustaría que mañana La página Ahí el encargado de informática Que mañana la página Collapse Nos gustaría De inscripciones De gente que Que compra su metro Lo explicaron muy bien Tanto el doctor Pantí Como Daniel Peso Es un esfuerzo Que vale la pena hacer Porque Es un esfuerzo Para ser parte De este momento Histórico de San Lorenzo De esta refundación De San Lorenzo Así que Los invitamos A participar Hoy mismo Mañana Que puedan comprar Su metro cuadrado Y que Y que ya Directamente Nos pongamos La cabeza Y pongamos Toda nuestra energía En lo que va a ser La construcción Del estadio Les agradezco Nuevamente Por venir La verdad Que es un día Muy importante Para todos los Aloncistas Nos hubiera Gustado Tal vez Hacer un Un acto Más grande Con más gente Con toda la gente A la calle Pero lo tenemos Previsto Lo hablamos Con los muchachos De la subversión Del hincha Y coincidimos En que En una muy buena fecha El primer de abril Se cumplen Los 105 años De San Lorenzo Así que Seguramente El primer de abril Vamos a estar Festejando Los 105 años Y este acontecimiento Tan importante Muchas gracias A todos Buenas noches Amoré 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 Amoré